voy a empezar a dar un premio pero me dijo ella que tenía un premio sorpresa debajo de la silla hay un papelito con el nombre del premio quien me lo debe saber el premio música esperate, aquí está el premio para los que buscaron porque muchos han caído todavía no, voy a empezar a dar premio, necesito cuatro niñas acá cuatro niñas cuatro niñas venid hacia mí todos los niños que detrás viene la mamá con las cubotas que me tocan a mí venga, para acá mi amor muy bien, para ese ir para ese ir y usted va para acá, sí no, venid vamos a ver, mi amor, ¿vale su nombre? Isabela chabelita ay, chabela, chabela tú sabes a lo que sabes chabela edad ocho deporte favorito a sus ocho años ella tiene un deporte favorito le gusta la barropa ajena chabela, ¿con qué ganas? con mi hermano ¿a dónde está el hermano de la chabelita? chabela ¿qué está el hermano de la chabelita? ¿dónde está el hermano de la chabelita? ¿dónde está el hermano de la chabelita? ¿dónde está el hermano de la chabelita? acá hay cargo, hija piensa que hay en la guardería porque hay un montón de niños para no dejarse, hombre y ahora sí una vez vengan chabelita la habían traído una fiesta pero la trajeron con engaños ocho años tenés, ¿verdad? nueve nueve años chabelita tu hermana te ha traído con mentiras porque hace ocho años nueve años yo vine con un circo aquí y hoy te vamos a decir la verdad con tu hermana yo soy tu papá y mi papá me abraza y así por fin no me comportes muy bien mi amor ¿su nombre? Doris Doris mucho gusto Doris yo soy Toto Doris ¿cuántos años? ocho ¿con quién andas? mi abuela ¿a dónde está la abuela de Doris? adiós yo te la conozco si es cierto ella me ella es su abuelita ¿verdad? me acuerdo cuando me escribía el whatsapp no, le voy a contar ella me escribía hace como tres años me escribía el whatsapp y me decía mira Winnie puto va a mandar una foto ¿cómo le dije? si te va a mandar una foto sin nada no, me le dije si, si nada y me la mando sin nada ni ella aparecía pero oscura, oscura la foto no, si no por qué ser mi amor ¿su nombre? Ariane 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 ay no ¿cuántos años? siete ¿con quién andas? con mi mamá ¿a dónde está la mamá de Ariane? así como que modelo no sé si es modelo o se está inundando en el Titanic mi amor bello ¿su nombre? Ivania Ivania ¿cuántos años? Juan Bárbara Bichana si vos vos bichotas ¿te podés hacer alguna canción de la bichota? no de por gusto de por gusto la camisa la Daniela te la ha puesto aunque sea esta y mirame todas las rutas te la pusieron ¿qué le vamos a decir a la señora del mercado eso? Cristel Cristel ¿el lado? nueve ¿con quién andas? mi mamá ¿a dónde está la mamá de Cristel? ¿a dónde está la mamá de Cristel? si aquí no es el mom sí mi amor ¿su nombre? Stephanie Stephanie ¿con quién andas? con mi mamá ¿soy inteligente? sí ¿es duro? duro eso le aplauso le aplauso si sos inteligente hija háganse para atrás ustedes te quedas aquí conmigo mi amor en ese momento háganse para atrás ustedes en ese momento vamos a hacer una pasarela de modelaje quien modele más bonito se lleve el premio ¿alguna vez ha modelado? no te voy a enseñar cómo vas a hacer tú vas a pararte acá cuando la música suerte te voy a enseñar te voy a enseñar te voy a enseñar la papaya eso es todo lo que vas a hacer modelo profesional ella ha estado ella ha estado en todas las pasarelas de El Salvador porque le da miedo cruzarse la calle y el aplauso para ellos fuerte el aplauso modelo profesional el porte favorito le gusta la comunicación o sea el chocolate ahora y lo modela así ¡Gracias! Se prepara y nos modela así. Ya me diste. Vos como quedas tierras, te matamos. Parate ahí. Vamos a modelar. 3, 2, 1, música. Me gustó eso, Chota. Así. Y el aplauso para ella. Música. Y el aplauso para ella. Música. 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 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aplausos para el número 1 número 2 número 3 4 5 6 bien duro vamos a aplaudir pues número 1 2 3 4 5 6 nadie te quiere todo te odias mejor te vas a sentar le haremos un aplauso a ella que le hizo bonito y tú me volvete ahí ustedes tres agárrense de la mano y digan yo me siento te siento vayan a sentarse las tres les dale un buen aplauso a ella al presa que te vea bonito y el premio muy bien que voy a dar al presa 1 2 2 4 Darth зм 4 4 5 carb 6 este es el estudio del segundo lugar y el aplauso delFP ¡Gracias!